Muy buenos días a todos, mi público latino Les doy la bienvenida una vez más al canal del Doctor Para hacer la revisión de este álbum del mundial Sí, como algunos de ustedes saben Yo soy muy fan de los álbumes de estampas Es un recuerdo que yo creo que muchos tenemos de pequeños Si coleccionamos, pues que sí, álbumes de Dragon Ball Álbumes de Digimon, de Pokémon De películas, de otros mundiales de hecho Y pues, que más que con un evento tan mundialmente reconocido Como es el Mundial de FIFA 2018 Y pues vemos aquí que nuestra ya conocida Panini Nuestra amada Panini Que nos ha dado la oportunidad de tener en físico varios mangas Los Caballos del Zodiaco, de Shineki no Kyoji, etc, etc, etc Varios mangas que han estado publicando oficialmente Aquí por parte de Panini y de Panini México Un saludo hacia ellos Que he sabido que si ustedes les preguntan cosas por Twitter Son muy amables y ustedes claramente también lo son Así que pues, público latino, vamos a comenzar Aquí vemos la portada de nuestro álbum Vemos que es un papel bastante fino Vemos aquí las banderas de todos los países que van a participar Van a las 32 países Incluyendo, claro, está México Argentina, Brasil, obviamente Rusia España, Alemania, muchos países Japón, nuestro querido tierra del anime Japón también va a participar, claro está Esperemos que no tarden tanto como los capítulos de los supercampeones Vemos aquí que es un papel bastante bueno Cabe resaltar que no sé en otros países Pero aquí en México He visto que hay una versión pirata de este álbum Con cartas prácticamente iguales Y el estampado prácticamente igual Solo que obviamente el precio es más barato Al no ser un producto oficial Simplemente son copias del original Así que tengan cuidado por ahí Si compran sus cartas en alguna papelería En algún lado Que no le vayan a vender Las copias por originales Porque luego luego se nota Tanto el papel del álbum Como en las cartas Se nota que Panini tiene calidad No lo digo yo Lo dicen sus productos Tanto estos como en los mangas Como en los otros álbumes que han sacado Por ejemplo Hay un álbum que me gusta mucho Que es el de Jurassic World 2 Es un álbum bastante bonito Espero mostrarlo más pronto que tarde al canal Así que estén atentos Suscríbanse al canal Doctor45 Bueno no parece nada Siganme en mis redes sociales Para estar atentos A las cartas que van saliendo Y a todos los comentarios Miramos aquí Oficial línea de álbum Lo vemos aquí atrás Oficial línea de álbum De Panini Vemos como si se lo desplegamos Aquí trae el icónico logo de Panini Aquí trae el icónico logo de Panini Por si tú te quieres retratar Como un jugador de fútbol Hay una aplicación Que pueden descargar aquí Algo muy importante Que muchas veces se olvida En los álbumes Es el hecho de que Ustedes pueden Contratar a Panini Vía internet O vía correo Para que les manden Las estampas Que les hagan falta Porque anteriormente Era muy frustrante Que solo te quedaban Dos, tres, cuatro Estampas para completar tu álbum Y por más que compraras Y compraras cartas Sobrecitos No te salía O con tus amigos Tampoco las encontraban Y era muy frustrante Y ahora Yo creo que también antes Solo que realmente Nunca leíamos las partes pequeñas De los álbumes Cuando éramos niños Panini ofrece eso De que te pueden mandar Las estampas Que te hagan falta Claro Con una Un depósito De su cuenta bancaria Claro está Vemos aquí Como está Esta promoción Del balón Aquí algo que me gustó Mucho Que es Los países ganadores Del mundial De los anteriores años Desde 1930 Pasando por los 2000 Claro está 2014 Que fue el anterior Mundial Que fue ganador Alemania Y vemos aquí En 2018 Quien será el ganador En esta ocasión Ya lo veremos En su momento Vemos aquí Algunas estampas De Rusia De dobles Eso me gusta bastante De las que hay que tener Habilidad para pegarlas Vemos aquí Los estadios Claramente También están Los grupos De todos los Participantes El grupo A El grupo B G Los partidos Que obviamente Van a tener que Llevarse a cabo Para que todo Para Pues el entorno normal Básicamente Las rondas Las semifinales Las finales Aquí puedes Seguir Aquí puedes tener Tu registro De quien va ganando Los partidos Y pues Adelantar Como también Por este lado Están todos Y cada uno De los estadios Donde va a haber Eventos De parte del mundial Algo curioso Que son los números De cuántas personas Caben Obviamente Son miles Y miles De personas Cada vez más Cada vez menos Dependiendo del tamaño Y obviamente De la localización Pero ahí están Todos los Los estadios Un dato curioso Que se paga la molestia De ir por A Más o menos A ver cuánta gente Cabe Aquí vemos Todas las sedes De como vemos Aquí está El El país Y obviamente El mundial Está repartido En varias partes En la capital Y en todo eso Supongo que habrá Más concentración De partidos Pero Realmente Están distribuidos Por todos lados Vemos Como tendremos Una estampa Básicamente No leo los nombres Porque la única Que puedo pronunciar Más o menos Viene Es Moscú Y pues Vemos Básicamente Como son todos No pronuncio Muchos Porque realmente No quiero que Se destaque Mucho Mi Mi Písimo Ruso Aquí Pues vemos Una Promoción De visa De que Puedes ganarte Boletos El mundial Y que Tra la la Tra la la De como Completar tu álbum Con la página Aquí más Cosas De como Puedes conseguir De como Puedes tener Tu álbum Digital Pues si no Quieres tenerlo En físico Por alguna razón Que yo Te daría Bastante Del gusto Aquí una Promoción De este K7 Que como dato Curioso También pasa En anime Por la tarde Lo único Importante De canales Que pasan Anime Así que Pásense Y bueno Público Vemos Aquí como Vamos a Empezar Por cada Una De las 42 Selecciones De cada País Que va A participar Vemos Que de Promedio Tienen Alrededor De 22 Estampas Más Dos Que son Las De aquí Arriba Que son Vamos Decirlo Como De aquí De aquí Y pues Bueno Público Latino Espero Más Adelante Subiendo Actualizaciones De cómo Va Este Álbum Tanto En mi Página De Facebook El Lector 45 Como En mi Perfil De Twitter Arroba El Lector 45 Ahí vamos A estar Aquí también Vemos A Sudáfrica Que fue La anterior Sede Del Mundial Vemos Aquí Los Grupos Donde Estampas De todos Los Jugadores El Escudo Aquí Lo vemos Todo Claramente No me estoy Deteniendo Mucho Puesto Que Pocos De estos Jugadores Los Conocemos Y Si los Conociéramos Sería Mejor Conocerlos Ya Teniendo Estampas Hablar De ellos Mejor Dicho Hablar De ellos Ya Tienes Estampas Vemos Aquí Egipto Tierra De los Dioses Egipcios De Ya Sabemos Hasta Aquí Que Realmente Estos Países Están Acámodos Por Grupo Es El Grupo A Aquí Esta Parte Uruguay También El Último Representante Del Grupo A Vemos Uruguay Aquí Vemos Todos De Cada Uno Del Lugar Grupo A Esta Parte Aquí Muy Bonito Todo Y Pues Continuemos Con El Siguiente Grupo Que Es Nada Más Y Una Menos Que El Grupo Peck En Casado Por Portugal Vemos Aquí Como Es Los Datos De Como Llego A Rusia El Grupo Ya Veremos Con Quien Toca Food Con Quien Va Peridiendo Ganando Cada País Vemos Aquí A Todas Las Partes De Este Album Rápidamente Vemos España Que Fue El Anterior Anterior Campeón Del Mundo Es La Federación De España Recuerden que Es un partido Que Me Gusto Mucho Lo Vimos Aquí En Casa Y Recuerdo Que Me Gustaba Mucho Cómo Jugaba Casillas Hasta Que En Brasil Ya Es Mejor Lamentanamente Y Bueno Fijamos Con La Siguiente Que Es Morrocos Morrocos Con Su Ya Conocida Valdera De Cómo Llego El Mundial Los Partidos Que Tuvo Que Estudiar El Grupo Es En El Mismo Público Latino El Siguiente Es La República Islámica De Irán Vemos Cómo Hay Países De Todas Partes Del Mundo De Europa De América Del Medio Oriente De Todos Este Es El Fútbol Amigos Aquí No Hay Problemas Ideológicos No Hay No Debería Haber Problemas Ideológicos No Debería Haber Problemas Políticos Así Que Este Es Un Juego El Juego Más Famoso De La Tierra Y Se Debe Jugar Libre De Cosas O Negativas No También Muchas Veces Es Para Más Relajación Que Ya Ya Es El Inicio Del Grupo C El Siguiente Es Australia Que Como Vemos Aquí Comparte Bandera Con Inglaterra Vemos Aquí Como Tuvo Que Pasar Por Mucho Para Llegar A Rusia Vemos Aquí Todos Y Cada Uno De Jugadores Aquí Empacotado Que Es También El Segundo De Grupo C Disculpen Que No Me Detenga Mucho En Cada De Este Pero Realmente Al No Contar Con Las Cartas Ahora Prefirio Hacer El Review Así Del Al Solo Para Que Ustedes Lo Conozcan Y Se Aniven A Comprarlo Claro Está El Original Dígan No A La Fritería Perú Todo Su Camino Mundial También Estos Ya Son Nombres Más Látinos Como Alberto Pedro Vamos Ahí Vamos A Dinamarca Un País Bastante Curioso Bastante Conocido Aquellos Que Van Sorpar Y Es El Último Del Grupo Seda Veamos Quien Es El Siguiente Encabezando El Grupo D Es Nada Más Y Nada Menos Que Argentina Tierra Latina Y Llena De Amor Por El Fútbol Aquí Su Recorrido Algunos Jugadores También Bastante Latino Ramiro Lucas Sergio Y Vemos Aquí Que Podemos Seguir La Trajectoria De Nuestro Querido Argentina Con El Mundial Esperamos Que Lleguen Alto Sigue Islanda Un País También Conocido Posee Por Compartir Colores Con La Bandera De Inglaterra Y Ya Saben Obviamente Por Que Vemos Al Recuerde Que Tengo Que Pasar Vemos Algunos Nombres De Islandia Islandia Vemos 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 Ahí Muy Bien Y Vemos Aquí A Croacia Es Aquí Su Recorrido Para Llegar D Vemos Aquí A Nigeria Un País De África También Conocido Bastante En los Libros De Historia Por Cosas Que Le Han Pasado Lamentablemente A Este Continente Africano Aquí Todos Los Jugadores Que Es Parte Del Grupo D Y El Camino Que Tengo Que Llegar Para Llegar A Rusia Veamos A Continuación A Brasil Mundialmente Conocido Por Ser Capitale De Escuche Boles Es Una Selección Bastante Conocida Bastante Amada Por Todos Tiene Muchas Esperanzas Cada Mundial En Ganarlo Así Que Estar Atentos A Brasil Y Vemos Aquí El Todos Los Jugadores De Que Curiosamente Muchos De Ellos No Tienen Apeido Por Alguna Razón Cosas De Brasil Ya Sabes Que Es El Que Encarece El Grupo E A Continuación Vemos A Suecia Conocido Mundialmente Por Su Navaja Y También Vemos Por Aquí El Recorde Que Tu Que Llegar Para Llegar Al Mundial Vemos A Aquí Todos Sus Jugadores Un Un Poco De Panema Hacia Ellos Y Que Está En el Grupo E Junto Con Otros Países Que Ya Veremos A Continuación A Costa Rica También Pueblo Latino Nada Pueblo Latino Saluda Costa Rica Vemos Aquí Como Todos Los Partidos Que Tuvo Que Pasar Para Llegar Hacia Rusia Vemos Su Selección Básicamente Por Aquí Y Hacemos El Grupo E Vamos A Serbia También Ahí Conocido El Camero Que Tuvo Que Llegar A Rusia Algunos De Los Gustadores Como Platini Seguir Vamos A Continuación A Alemania Un Poderoso Contrincante Siempre A vencer En Los Mundiales Alemania Vemos Aquí La El Camino Que Tuvo Que Pasar Alemania País Conocido Por La País Conocido Digamos Aquí Vemos Que Encabeza El Grupo F Y A Continuación Un País Que Ya Todo Mundo Conocemos Y Amamos Que Es Demacorado México Vemos Aquí El Recorrido Que Tuvo Que Pasar La Selección Mexicana Para Llegar Al Mundial De Rusia Vemos Aquí Algunos De Los Jugadores Esto Pues Yo Creo Que Más Gente Llegar A Conocer Los Claro Está Por Ser Parte De De Nuestro País México Y Pues Que Están El Grupo F Junto Alemanes A ver Cómo Nos va Esta Esperemos Que Podamos Salir De Ahí Aquí Vemos Una Promoción Interesante Que Es Ace Panini En Conjunción Con Coca Cola Ya En Posteriores Videos Traeré La Apertura De Sobres De Cantos Del Mundial Y Explicando Mejor Un Poco La Promoción Básicamente Son Nueve Estampas Exclusivas Que Vienen En Los Refrescos De 1 Y 2.5 Litros Como Vamos Aquí Ya Veremos Ya he estado Juntando Algunas Creo Que Tengo Toda Esta Parte Ya Hecha Así Que Más De La Veremos En El Canal Vemos A Suecia Conocido Por Sus Zapatos De Madera Vemos Aquí El Camino Que Tuvo Que Llevar Por El Balear Mundial Vemos Aquí Rápidamente Todos Los Jugadores Vemos A Corea La República De Corea También La Hemos Visto En Varios Mundiales Ha Participado En Varios Eventos También En Las Alimpiadas Vemos El Camino Que Tengo Que Llegar Para Llegar A Rusia Sus Jugadores Y Que Es Parte Del Grupo F Vamos A Ver Quien Es A Continuación En El Grupo G Tenemos A Bélgica País Europeo Y Todo Su Trayecto Hacia Rusia Hasta aquí Que Es el Grupo G Panamá País Nuevamente Conocido Por Su Canal De Panamá Y También Vemos Su Recorrido Para Llegar A Rusia Jugadores Por Aquí Rápidamente Grupo Vemos Aquí Un País Llamado Túnez País Con La Bandera Rojo Blanco Y Particiente África Vemos Aquí Su Recorrido Para Llegar Hacia Rusia Vemos Rápidamente Sus Jugadores Como Es Parte Del Grupo G Vemos Inglaterra Claro Está País Adorado Mío De Nuestra Querida Reina Isabel Cuna De Doctor Who Que Es Lo Que Le Da Nombre A Mi Canal Por Si Alguno No Sabía Vamos Aquí A Sus Jugadores Y Que Es Participante Del Grupo G Y Para Empezar Grupo H Tenemos A Polonia Ahí Es Con Una Bandera Bastante Austera Podemos Decilo Bastante Bastante Bonita En la Sencillez Vemos Sus Jugadores Y Que Inaugura El Grupo H Vamos A Continuación A Senegal Ahí Es También Africano Vemos Aquí Bastantes Participantes Africanos Vemos El Recorrido Para Llegar A Rusia Vemos A Bastante Bien Aquí Sus Jugadores Vamos A Colombia También Un País Querido Latino Americano Esperamos Que Lleguen Muy Lejos En Este Mundial Vemos Aquí Todo Lo Que Tengo Que Pasar Para Llegar A El Mundial Vemos Sus Jugadores Principales Vamos A Japón Que Riga Tierra Del Sol Naciente Cuna Del Anime Que Todo Mundo Aquí Amamos Así Que Veamos Un Poco Su Recorrido Para Llegar Al Mundial Y Pues Todos Sus Participantes Obviamente Son Muy Graciosos Pero No Creo Que Este Oliver Aton Ahí En El En La Escuadra Japonesa Pero Muy Gracioso Que Lo Busquen En El Grupo H Y Pues Vemos Aquí Que Algunas Promociones También De Panini Algunas Cosas De No Esas Naisen Del Mundial El Llegar De La Copa Tazas Y Cosas Con La Moscota De Esta Vez Aquí Hay Más Estampas Esta Es Como La Parte De Legends La Parte Pues De Selecciones Iconicas Que Han Levantado Esa Copa A Través Del Tiempo Vemos Aquí No Si Se Aparece Bien Ahí Algunos Países Algunos Eventos Como Alemania Italia En 2006 Uruguay En El 50 Argentina En 78 Muchos Muchos Países Que Han Recorrido Y Han Levantado Esa Copa Exitosamente Después De Un Gran Esfuerzo Y Por Aquí Vemos Una Parte Final Que Es Esta Los Records Que Donde Nos Explican Obviamente Que Algunos De Los Personajes Que Más Han Destacado Vemos Ahí A Jugadores De Todas Las Nacionalidades Que Han Destacado Y Unos Datos Importantes Vemos Aquí Algunas Promociones Más Y Aquí En La Parte De Atrás Vemos Como Es La Promoción Que Yo Les Mencione Que Son Las Estampas Exclusivas De Las Refrescos De La Ya Conocida Marca De Coca Cola La Parte De Atrás Del Album Y Pues Bueno Publico Latino Eso Sería Todo Por El Album Permíteme Darles Las Gracias Por Seguirme En Este Recorrido De La Review Espero Que Se Animen A Comprar Este Album Oficial Claro Está Digan No A La Pariatería Yo Nada Les Recomiendo Pues Ya Que En Esta Ocasión Es Un Tema Bastante Conocido Por Todo Mundo Que Es El Fútbol El Mundial Pues Da La Oportunidad De Convivir Con Esas Personas Que No Convivir Es Tan Seguido Como Serían Tus Abuelos Tus Tíos Tus No Se Incluso Algunos De Tus Hermanos Que Recuerden Más Los Mundiales Que Tú Así Que Público Latino Yo Me Despido Les Doy Gracias Los Aliento A Conseguir Este Album Digan No A La Pedetería Y Un Saludo A Panini Que Los Queremos Mucho Por Traer Sus Chau